Hablando del Martín Fierro, ¿leíste o lo escuchaste lo que dijo Beto Cacela de Martín Fierro de Oro y Gran Hermano como ganador? No, ¿qué dijo? Beto dijo, fue filósofo en Bendita, habló de la historia del Martín Fierro y qué programas se han consagrado con el Martín Fierro de Oro y nombró varios ejemplos y dijo que Gran Hermano, dijo, sus integrantes no muestran brillantez, ¿no? Como diciendo que el Martín Fierro de Oro y verlos a ustedes arriba del escenario, por ahí le hizo un poquito de ruido con esto, ¿no? Con la historia del Martín Fierro. ¿Pensás algo al respecto? Y te hago una pregunta, ¿para qué hizo la cantidad de informes que hizo sobre mí en el programa de él si yo no tenía brillantez? Ni me hubiera nombrado. Durante seis meses estuvo haciendo informes sobre mí. Alfa, 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 para bien o para mal. Alfa, algo le sirvió. Informes sobre mí y sobre los otros 20. Y lo llevó al panel. Ahora, si le parece un programa tan deprimente y que no tiene contenido, ¿para qué lo lleva Agustín, de panelista? Esa es la incongruencia. Yo a veces creo que es los celos, la bronca. La bronca. ¿Por qué? Porque el programa de Beto Cacela, ¿qué es? Una ficción. Humorística. Humorístico. Perfecto. ¿Pero de qué se nutre? De todos los demás. De todos los demás. Entonces, ¿qué tengo que decir yo? No hacen algo propio porque se nutren de todos los demás. No, es una análisis de la tele. Sí, sí. Exacto. Y se nutre de todos los demás. La televisión. Y si Gran Hermano no hubiera sido lo que fue, ¿para qué hicieron tantos informes sobre mí? ¿Sobre Romina? ¿Sobre Marcos? ¿Sobre Nacho? ¿Para qué lo tiene Agustín ahí de panelista? Quiero saber. ¿El rating fue automático? ¿El qué? ¿El rating fue extraordinario? Mira, yo creo que yo no soy de los medios, insisto. No soy actor, no soy publicista, no soy locutor, no soy animador. Pero lo que sí sé es que cuando yo salí de la casa y me senté con Santiago del Moro, se tocaron 31 puntos de rating. Puntos. Sí, es verdad. Entonces, todo el mundo dice, no tiene contenido. Pero yo les hago una pregunta. ¿Quién fue uno de los grandes de la televisión argentina? Gerardo Sofovich. Indudable. Indudable. Gerardo Sofovich te paraba el país con una manzana y un cuchillo. ¿Cuál era el contenido? Te paraba el país con un valero y te paraba un país con el gordo arevalo haciendo, como es, pulseadas. A veces es ver lo que, y llevar a la pantalla lo que la gente tiene ganas de ver. Si la gente enciende y está haciendo zapping y se queda ahí, es porque le gustó. Y eso es lo que no entienden. En vez de ser más, no sé, ser más sinceros, ser más, no sé, más abiertos, decir, no, la puta pará. Era un programa donde la gente se inventó una novela y vio una novela con Romina, con las chicas, con Tiago. ¿Por qué desprestigiar de esa manera? Así la gente lo eligió, al fin y al cabo. A la gente no le obligás a nada. No, claro. Ya hemos visto grandes producciones que salen al aire y al tercer día tienen tres puntos de rating y se tienen que ir.